Nos encontramos con el gerente de los leones del escogido, Moisés Aló. Moisés, un momento de grandeza, algo grande para los leones. Llegar a la final número 29 en su historia. Este momento, ¿qué significa? Bueno, de verdad que yo me siento muy contento. Gracias a Dios, gloria a Dios, por la oportunidad de darnos esta final de nuevo. Oye, estos muchachos, este equipo, es una familia. Es algo que nosotros, por la gloria de Dios, gracias a Dios, merecemos estar aquí. No son los expertos, pero mira dónde estamos. Moisés, una final sin lugar a dudas contra los Tigres del ISEI, pero ¿qué tú le puedes decir a los fanáticos? Que por un momento fueron tan críticos las ácidas contra Luis Rojas. Yo no tengo nada que decirle a los fanáticos. Yo estoy contento por mi muchacho, por Luis Rojas, que es un líder en este equipo. No sé si se vieron su meeting, el liderazgo que mostró después de nosotros ganar. Y yo no tengo nada que explicarle a los fanáticos. Nosotros aquí, desde yo, hasta los directivos, hasta todo el mundo. Nosotros queremos ganar más que todo el mundo, ¿entiendes? Así que yo no tengo que explicarle a los fanáticos. Hay muchísimos fanáticos. Yo diría que el 75% son buenos fanáticos. Pero nosotros queremos ganar más que los fanáticos. Los leones se irán ya con lo que tienen. ¿Vendrá alguna sorpresa más, Moisés? Bueno, yo espero tener una sorpresa. Un barribón, una gente de esos. No, el invierno es el invierno, ¿entiendes? Es lo que esté disponible. Y quiero darle de verdad mucho crédito a mi equipo de trabajo. Que se pasan 24 horas al día trabajando, buscando peloteros. Esperando trajes en México, Venezuela, Puerto Rico. Y mi respeto y crédito para ellos. Bueno, gracias, Moisés. Y muchas felicidades por este triunfo. Gracias y vamos a seguir disfrutando porque el que gana que goza, ¿verdad? Claro. Las palabras de Moisés Salove, gerente general.